Ahora que tenemos la caja lista, quería comentarte que pueden asignarse colores a las capas. A estos cuatro lados les asignaremos un mismo color para distinguirlos de otras capas, como las de las tapas o la de la base. El hecho de que tengan un color distinto nos ayudará a localizarlas en la línea de tiempo. Selecciona las capas y haz clic en el cuadradito con color. En el menú contextual podrás cambiar el color. A las tapas les voy a asignar el color verde. Si te fijas, los cuadros delimitadores son ahora verdes, lo cual también facilita identificar las capas. A la base le voy a asignar el color violeta. Con esto sabremos que las capas azules son las de los lados, las verdes son las de las tapas y la violeta es la de la base. Antes de empezar con la animación, quiero enseñarte también otra cosa más. Cómo emparentar esta caja a un objeto. De hecho, si seleccionamos todos los lados, no podremos mover la caja ahora mismo, ya que si modificamos el valor de la posición, verás que no se mueve toda la caja. No podremos animarla correctamente tal cual, y quedaría algo que no nos serviría. Para solucionar esto, hay que crear un objeto nulo. Ahora verás lo que es. Haz clic derecho sobre la línea de tiempo y vea nuevo objeto nul. Un objeto nulo es solo un controlador, un objeto que no es visible en el render. Sin embargo, nos sirve para manipular las propiedades de algo. Cámbiale el nombre a este objeto nulo. Por ejemplo, control caja. Ahora, emparentaremos al objeto nulo todos estos objetos que componen la caja. Antes de eso, hay que convertir la capa del objeto nulo en una capa 3D. Haz clic en esta casilla para convertir esa capa en una capa 3D. Volvamos a la vista personalizada. Pulsa C y ve moviendo la vista hasta localizar el objeto nulo. Ahora, moveremos ese objeto nulo un poco hacia el centro de la propia caja. No necesitas ser totalmente preciso. Puedes hacerlo a ojo más o menos. Ayúdate de la vista superior si lo necesitas. Mueve el objeto nulo hasta el centro de la caja. Así, cada vez que animemos este objeto nulo, toda la caja se moverá. Sería como asignar un controlador a la caja. Volvamos a la cámara activa. Ya tenemos el objeto nulo en el centro de la caja. Lo voy a mover ligeramente. Selecciona todas las capas que componen la caja. Te habrás fijado en que hay un botón aquí con forma de espiral. Haz clic en él y arrastralo hasta la capa del objeto nulo. Con esto, todas estas capas quedarán emparentadas al controlador de la caja. El objeto nulo sería la capa primaria. Y todas estas capas estarían subordinadas a ella. Verás que aparece la palabra control caja a la derecha de todas estas capas. Ahora, cuando queramos animar toda la caja, no habrá que ir modificando cada lado o cada tapa. Podremos moverlo modificando el controlador, o sea, este objeto nulo. Por ejemplo, si roto el objeto nulo, la caja entera se rotará. Esto nos facilitará la tarea. Probemos a cambiar la escala. Si desmarcas la casilla de limitar proporciones, puedes cambiar la escala así. Como si estuvieras estirando o aplastando la caja. Digamos que sería un rig muy básico. Como ya hemos creado este controlador, podremos animar la formación de la caja. Es un efecto bastante interesante. Pero antes de eso, animaremos el corazón que aparecerá al principio. Ya que el timing de la formación de la caja dependerá de la formación del corazón. Eso es lo que haremos a continuación. Animar la formación del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!